¡Hola! Soy Gonzalo Estupiñán, actor de la serie El Hombre que Encantaba a las Mujeres. Te estoy hablando a ti. Sí, a ti pirata. Cada vez que pirateas contenido audiovisual, perjudicas el trabajo de un montón de gente. De los actores, de los camarógrafos, de los sonidistas, de los directores de arte, de los productores, directores... Muchísima gente trabaja para que puedas tener series, películas, contenido audiovisual. Vamos, no seas así. Ayuda a nuestro trabajo. Mira las cosas como se debe.